El otro radicalismo Mientras nervios y pulseadas ganan las internas pendientes a pocas horas del cierre los otros radicales, los que mantienen en el neo original los que anuncian como la semilla de un nuevo radicalismo plantan bandera y mañana mismo en la plaza central de resistencia se presentan con todos sus nombres y candidatos para que todo el Chaco los vea Sí, los auténticos NEAC como se dicen ellos mismos ya cerraron sus listas y anuncian para las primarias de agosto dar pelea para el Senado con Alicia Azula la líder fuerte de Barranqueras secundada por Aligio Juárez hombre del Partido Socialista de Charata y Miguel Bergema de Resistencia Gerardo Cipollini fundador y defensor de la Espíritu NEA encabeza la lista de diputados nacionales acompañado por Claudia Mancebo mujer de las breñas el ex gobernador y actual senador nacional Roy Abelardo Nikich vuelve al ruedo y baja a dar pelea desde el primer lugar de la lista para diputado provincial lo acompañan a Nikich Pablo Curín intendente de Concepción del Bermejo María Teresa Gómez docente de Villa Ángela el actual presidente de la juventud radical chaqueña Marcos Recico y Oscar Álvarez dirigente de Quitilipi con este equipo los radicales que anuncian un tiempo nuevo irán a las primarias a discutir peso y candidaturas con Ángel Rosas con su ex amiga Aida y con el grueso de la estructura partidaria de la UCR provincial para conseguir minoría habrá que reunir algo más de 30% de los votos emitidos algo que parece más que exigente para una formación nueva pero las ganas de cambio y el efecto novedad también juegan para los NEA auténticos ahora es el tiempo de sembrar el mensaje y cosechar los consensos adelante radicales adelante sin cesar viva y polvo y tu y ni goyen y el partido radical